Contamos ahora que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil será la encargada de establecer sanciones disciplinarias a los clubes, jugadores, dirigentes y cuerpos técnicos durante la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador en el 2019. La Liga Profesional de Ecuador oficializó el acuerdo con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil para que dicha institución maneje la Comisión de Disciplina y Tribunal de Apelaciones a partir del 2019. Nuestro quehacer diario en el Centro de Arbitraje y Mediación es resolver conflictos. No tenemos la pasión de ser parte de un equipo de fútbol o de ser amigo del árbitro o primo del jugador o simpatizante. No tenemos ese problema. Entonces podemos, por ese hecho, garantizar esta independencia y una decisión adecuada. El objetivo de esta alianza es que exista independencia en la toma de decisiones. Es la mejor noticia para todos. Hay transparencia, hay independencia. Los dirigentes de fútbol no vamos a estar involucrados. Nos van a decir, a ver, esta es la decisión y listo, a Catar. No nos gustó. Siempre, cuando hay dos partes, a uno no le gusta. Pero así debe ser. Los miembros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil tendrán capacitaciones con la supervisión de la Liga Pro. Jorge Selly, Más Deportes.